En el próximo capítulo de SIC TV tendremos los detalles de una nueva jornada de encuentros regionales en los que participa la Superintendencia de Industria y Comercio. Los nuevos anfitriones serán los empresarios, consumidores y estudiantes del municipio Vallecaucano de Tuluá que tendrán charlas con los delegados de la superindustria. También explicaremos a qué están obligadas las empresas para administrar las bases de datos de los colombianos tras la reciente entrada en vigencia del Registro Nacional de Bases de Datos que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la próxima semana, 5 y 6 de junio, se estará llevando a cabo en el Hotel Movix de Pereira el segundo Congreso Internacional de Protección de Datos Personales con la participación de expertos de Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, México y la India.